por favor a no es el favor y no prueba porque tú sabes que eso es típico de bravo y eso es esencial aquí en burago y bueno siempre nos representa y qué bueno que gracias a su padre que dios no lo tengo en gloria porque usted ha salido un minuto igual que yo creo que me bote